Para precautelar el delito de trata de personas, la Policía de Morona, Santiago, realizó el operativo denominado Impacto 607. El jefe subrogante de la Policía de nuestra provincia, Mayor William Herrera, informó al respecto. Sí, por medio de la Unidad de Trata de Personas de la Policía Nacional, se implantó un operativo aquí en la subzona Morona, Santiago, en el cantón Sucúa. La Unidad Especializada, mediante levantamiento de información e intercambiando comunicación con la Policía de Colombia, logra la detención de tres personas, dos de sexo masculino y una de sexo femenino, y tres terminales móviles, los cuales estaban dedicando a la trata de personas. Es decir, que estas personas se dedicaban a acoger a menores de edad, entre 15 y 16 años, con mediante engaños que les llevaban a trabajar, ellos les llevaban hasta, por medio de trochas, les llevaban hasta Colombia para hacerles trabajar sin remuneraciones, les tenían viviendo en casas insalubres, no les permitían realizar nada hasta a estos menores de edad, entonces de eso se llama una explotación laboral y esa es una trata de personas. Entonces la Unidad Especializada realiza este operativo y procede a la detención, como manifesté anteriormente, de dos personas de sexo masculino y una de sexo femenino aquí en el cantón Sucúa. No hay datos si se ha configurado o no esta clase de delito en el cantón Sucúa, expresó. No sabemos específicamente si menores de edad de aquí de nuestra provincia han sido llevados hasta el vecino país de Colombia mediante esto de la trata de personas, pero lo que aquí en el cantón Sucúa se logró es la detención de las personas que estaban dedicándose a este tipo de acciones. En otro tema, informó que en el Centro de Rehabilitación Social de Macas no se han suscitado amotinamientos como en otras cárceles. Bueno, nosotros recibimos disposiciones del alto mando, específicamente de la dirección de seguridad y mantenimiento del orden público para el reforzamiento de las cárceles en cada una de las provincias. Es así que nosotros aquí en nuestra provincia hemos reforzado con personal de la UMO, del mantenimiento del orden público, hemos reforzado con el personal preventivo, hemos realizado las coordinaciones con personal de las Fuerzas Armadas es así que estamos dando la seguridad en los exteriores de la cárcel para evitar cualquier tipo de novedades. Debo manifestar que aquí las personas detenidas no pertenecen a ninguna de esas bandas que han protagonizado los amotinamientos en otras cárceles, tanto como en las de la Tacunga como en Guayaquil. El jefe subrogante de la policía nos contó también lo que se trató en una reunión realizada en el ECU-911 Macas. Sí, tuvimos una reunión hoy día del COMIN, que es una comunidad de inteligencia, para tratar diferentes puntos de seguridad. Entre esos fue lo de la explotación minera, tratamos sobre el tema de las cárceles y algunos otros temas como el tráfico de combustible, el tráfico de madera. Entonces, las unidades y las instituciones asentadas aquí en la subzona Morona-Santiago nos hemos puesto de acuerdo para realizar operativos conjuntos y así tratar de frenar este tipo de delitos. Sandra Marleni González, Exprésate Morona-Santiago.